La pousada Dunas Braga ofrece alojamiento con aire acondicionado y un desayuno buffet a solo 150 metros de la playa Playa das Dunas y a 2 kilómetros del centro de Cabo Frío. El establecimiento proporciona aparcamiento privado y conexión wifi gratuitos. Todas las habitaciones de la Dunas Braga presentan una decoración sencilla con colores vivos y disponen de suelo de baldosa, televisión, ventilador de techo, minibar y baño privado con ducha de agua caliente. El desayuno buffet diario se sirve en la sala de desayunos y consta de fruta fresca, pan y embutido variados y una selección de bebidas calientes y frías. La playa, Playa do Forte, con bares y restaurantes, se encuentra a 1,5 kilómetros de la pousada Dunas Braga. La terminal de autobús de Cabo Frío está a 1,4 kilómetros del alojamiento y bucios, a 26 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.